Oye Sueltense ustedes y cállame atrás Que este oro sigue suelto mamá Anoche me amargué Con una herida en el pecho me acosté La noche entera despierto me pasé Yo no sé qué me pasó anoche Que la vi, yo le hablé y me miró Como el que no me conoce y sufrí Ella clavó su mirada en mí Y fue como la puñalada que sentí Sentí un dolor en el alma Y el corazón me sangraba a mí Hoy yo sé Que hombre no muere de pena ni de amor Que yo no me moría anoche de dolor Cuando mi mami abrazada la vi Y de maldad lo besaba frente a mí Yo quería tener dos alas y volar Para no ver a mi amada con mi rival Anoche me amargué Con una herida en el pecho me acosté La noche entera despierto me pasé Y como yo me dormía Si durmiendo los veía besarse Creí que me desmayaba Al mirar mi mami dándole un beso a mi rival Y pensé Que más ganas que yo he hecho Que me paga con desprese Lo que la hice feliz Oye Deja fui que voy vertigo Pa' que nadie me amarre Porque todos saben que se soltó Teodoro Que más ganas que yo he hecho Anoche me amargué Pongo una herida en el pecho me acosté La noche entera despierto me pasé Y como yo me dormía Si durmiendo los veía besarse Creí que me desmayaba Al mirar mi mami dándole un beso a mi rival Y pensé Y pensé Que más ganas que yo he hecho Que me paga con desprese Lo que la hice feliz Que más ganas que yo he hecho 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 Gracias por ver el video.